Durante un evento sobre infraestructura, el presidente Donald Trump cambió el guión para anunciar que pronto las tropas estadounidenses podrían salir de Siria. El mandatario desveló el cambio de estrategia frente a un grupo del Sindicato de Constructores de Ohio. Por cierto, estamos golpeando a Daesh. Saldremos de Siria muy pronto. Dejemos que otras personas se encarguen de eso. Muy pronto, muy pronto saldremos. Vamos a tener el 100% del califato, como lo llaman, a veces denominado tierra. Recuperaremos todo. Vamos a estar saliendo de allí muy pronto. Vamos a regresar al país al que pertenecemos, que es donde queremos estar. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Neuert, dijo desconocer los detalles del anuncio del presidente Trump. No he visto los comentarios del presidente yo misma. No sé en qué contexto se expresaron sus comentarios, pero puedo decir que en general esta nación siempre está dispuesta a ayudar a otros países. Un día antes del anuncio de Trump, el comando central a cargo de la misión militar estadounidense en Siria expresó, a través de un comunicado, su objetivo. La misión de Estados Unidos en Siria se centra estrictamente en la derrota de Daesh. Es nuestra intención continuar centrándonos en los aspectos de Daesh que aún deben abordarse. Al menos 2.000 soldados estadounidenses continúan en territorio sirio. Justo antes de su despido, hace menos de un mes, el secretario de Estado, Rex Tillerson, advirtió sobre las consecuencias de abandonar esa región. Estados Unidos mantendrá una presencia militar en Siria con el objetivo de garantizar que Daesh no resurja. No podemos cometer los mismos errores que en 2011, cuando una partida prematura de Irak permitió que Al-Qaeda en Irak sobreviviera y eventualmente se transformara en Daesh. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.